Muy bien, vamos entonces a recibir una palabra. Le pido por favor en estos momentos, incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que en esta tarde ya pueda Él hablarnos, pueda Él venir a nuestro corazón y traer esa palabra que necesitamos. Señor, Padre venimos delante de Ti como Tus hijos, somos Tus hijos y por tener ese derecho nos acercamos. Muy confiadamente Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras necesidades, conoces nuestros anhelos y sabes aún nuestros temores. No hay nada para Ti oculto, Tú lo conoces. Hoy queremos abrir nuestro corazón para que a través de Tu palabra Tú puedas hablarnos, para que ella traiga ánimo, alimento y motivación a nuestro corazón. El mundo puede vivir aflicciones, el mundo puede vivir momentos muy difíciles, pero los que confiamos en Ti seremos levantados. Así que creo Señor que Tú en esta mañana traes una palabra que me dé ánimo, que me levante y que me inspire a seguir adelante. Adelante. Señor, yo te pido que me uses, te pido que pongas mi corazón junto al Tuyo y que mi mente y todo pensamiento antes de ser el mío sea el Tuyo Señor para Tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, quiero leerle una carta que el apóstol Pablo le envía a Filemón. Filemón es una de las cartas del apóstol Pablo y parece que le envía un correo electrónico. Es personal, es para Filemón. Filemón es una carta con un solo capítulo y la trama de este capítulo representa a un Pablo encarcelado que está escribiendo en la cárcel. A un Filemón que ha conocido a Dios tiempo atrás donde Pablo lo ganó y su vida tuvo un cambio. Un hombre que su vida tuvo un cambio impresionante, el cual se dejaba escuchar y saber al otro lado desde el lugar donde estaba Filemón, que era Colosa, hasta Roma que estaba Pablo. Pablo le llegaban las noticias de lo que este hombre hacía después de haberse convertido al Evangelio. Pero la carta tiene algo interesante y es que Pablo le está pidiendo a Filemón que perdone a su esclavo Onésimo, quien se ha escapado de Colosa, quien ha oído y dice que tal vez robó, robó, le robó a su siervo Filemón y huyó a Roma y se desapareció. Pero allí Pablo de una manera coincidencial le habla del Evangelio y ahora Onésimo tiene que volver al lugar de donde partió y poner la cara frente a frente a Filemón para ser perdonado. Es una única carta donde Pablo está actuando como un intercesor y sabe muchos de nosotros nos volvemos intercesores de esta tierra. Muchos de nosotros nos volvemos como un Pablo en un momento difícil para poder orar e interceder por alguien que está viviendo una situación difícil. Podemos representarnos como un Filemón, quien posiblemente al tener mucho dinero, plata y muchas cosas, finalmente nada de esas cosas nos llenan sino hasta que conocemos el perfecto y el amor de Dios. Entonces todo cobra un buen destino y un buen propósito o tal vez nos podemos ver identificados como Onésimo, quien finalmente después de un fracaso, de robar, de huir, de mentir, conoce el amor de Dios y regresa para ser verdaderamente libre. Quiero leer entonces parte de la carta donde el apóstol Pablo directamente escribe y dice Filemón siempre le doy gracias a Dios, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti porque sigo oyendo escuche, Él estaba oyendo de la fe en el Señor Jesús que tenía Filemón y también de su amor por todo el pueblo de Dios. Filemón dice, Pablo le dice a Filemón pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos. En Cristo, 60 años después de que Jesús vino a la tierra, Pablo predica el evangelio por todo el mundo, por todas partes, se encuentra con un hombre rico, con un hombre que aparentemente no necesita del Señor porque lo tenía todo, Filemón dice que tenía muchos esclavos a sus órdenes, Más o menos el 40% de la población era esclava, así que ser esclavo era ser empleado o estar bajo la sujeción de alguien y Filemón era uno de los hombres más adinerados de ese entonces. Filemón es ganado por Pablo y su corazón entonces al seguir a Cristo cambia y deja las riquezas a un lado y pone el corazón donde debe ponerlo. Cobra sentido su vida y todo lo que tiene. Dice la palabra entonces que un hombre, un esclavo, unésimo, lo defrauda y huye de ese lugar de esclavitud robándole tal vez, Yéndose lejos a un lugar como Roma, Roma era una capital donde había mucha gente y unésimo se camufla, decide ir a Roma para camuflarse y así pasar desapercibido. Muchas veces nos ocultamos, el pecado hace que nos ocultemos, el pecado hace que simplemente tratemos de no dar la cara sino evitarlo. Entonces, unésimo se va a Roma y allí ve a un hombre que predica con mucho amor la palabra de Dios. Lo raro era que ese hombre estaba con grilletes en los pies y tal vez en sus manos. Y la gente se reunía para escuchar a este hombre preso, demostrar que era libre a través de lo que él predicaba y de lo que él vivía. Unésimo ve esto y dice, se me agotó el dinero que me robé, no tengo que comer, no tengo donde dormir y finalmente no tengo paz en mi corazón. Porque si estuviese con mi amo, la comida y la dormida la tuviese garantizada. Así que traté de hacerme libre, pero me siento esclavo, no tengo paz, no tengo nada. Pero ahora veo a este hombre que está atado por cadenas, que está preso, pero se siente libre. No sé si usted logra entender que a veces la vida nos acorrala y nos encarcela cuando no tenemos claro que Cristo nos da el verdadero propósito y la verdadera libertad. Él le llama la atención como este hombre atado y tal vez sin una libertad podía hablar con tanto de nuevo y con tanta alegría que su espíritu y su corazón realmente estaban libres. Podemos vivir una vida aparentemente libre, pero realmente una vida presa y atada. Cuando la economía te aprieta, te sientes preso. Cuando la situación en la casa no está bien, tal vez te sientes preso. Cuando hay un conflicto o una discusión entre parejas, o con el socio o con el amigo de la empresa, aparentemente está libre, pero te sientes preso cuando tienes una deuda. Mi hermano, déjame decirte, la palabra de Dios dice que cuando conocemos a Jesús, Él nos hace completamente libres. No importa la situación que tú estés viviendo, si tú logras entregar tu corazón y abrirle tu corazón a Jesús, entonces Jesús en medio de la situación podrá traer paz y tranquilidad a tu corazón. Y eso era lo que Onésimo estaba experimentando. Buscó una libertad aparente, pero realmente en pocos minutos su corazón, sus oídos y sus sentidos estaban descubriendo cómo poder ser verdaderamente libre. El título de este mensaje es Anímate a vivir el Evangelio. Anímate a vivir el Evangelio. Necesitamos animar, yo no sé, me parezco un poco, vine, traté de venir lo más parecido. No sabía que la foto la habían puesto, pero bueno, chévere. Entonces me dije, voy a venir más o menos parecido. Anímate a vivir el Evangelio. Pablo le dice, y quiero darte tres principios, tres consejos, tres tips que te pueden ayudar a vivir un Evangelio. El Evangelio no solo es para escucharlo. El Evangelio no solo consiste en venir a una casa, a una iglesia, reunirnos, ir a una célula, recibir un curso. El Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio es una cultura del reino. El Evangelio consiste en hacer que el mismo Dios pueda caminar en la tierra a través de ti. Jesús ha podido quedarse y hacer la obra por el mismo, pero note algo. Él decidió dejar esta tierra y empoderarte con el Espíritu Santo para que a través de Él tú puedas ser sus manos, tú puedas ser su voz, tú puedas ser sus ojos, tú puedas ser la persona que pueda atraer a otros a través de vivir un Evangelio. Hay epidemias, uno se mete en un lugar donde hay gripa y si usted tiene las defensas bajas, inmediatamente usted le da también gripa. Hay personas que no van a una clínica porque sus defensas no le permiten, entonces se contagia. Yo le pido al Señor que usted tenga las defensas bajas cuando del amor de Dios y del Evangelio se trata. Que Él lo invada, que Él lo llene, que Él le pegue esta virosis que sé que es contagiosa, pero no trae mal, sino que trae bien. He dicho que te contagies del amor de Dios, que lo puedan sentir tus hijos, que lo puedan sentir tu esposo, tu esposa, que lo puedan sentir aquel que está cerca a ti. Porque vivir el Evangelio es algo que nos ayuda día a día a experimentar el amor y el poder de Dios. Pablo desde muy lejos escucha todo lo que Filemón está haciendo. Un hombre que años atrás recibió del poder y del amor de Dios. Tal vez lo tenía todo, aparentemente, pero le faltaba lo más importante, conocer a Cristo. Y cuando lo conoció, comenzaron a llegar las noticias del amor, de la gracia. Déjeme decirle, Filemón no era tal vez un predicador. Dice la palabra que abrió su casa para que se hiciera una célula, para que todo aquel que llegara allí pudiera recibir del amor de Dios. Tal vez era un anfitrión. Pero quiero decirle, dio lo que tenía, lo que tenía lo entregó a los demás. Y de eso se trata el Evangelio. No es de solamente entregar dinero a la gente, es de darle de nuestro corazón. Entonces, Pablo dice, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús y tu amor por todo el pueblo de Dios. Dos cosas. ¿Cómo podemos animarnos a vivir este Evangelio? Número uno, con una fe inamovible y con un amor inagotable. Pablo se da cuenta que aunque los, usted puede recibir malas noticias, de pronto lo roban, de pronto lo defraudan, de pronto alguien hace lo incorrecto delante de usted y usted se puede llegar a desanimar porque usted comienza a dar, pero no recibe, no recibe eso que ha sembrado. Y sabe, nuestra fe no consiste en lo que usted puede recibir, consiste en lo que usted puede dar y entregar. Que nadie te desmotive y que nada pueda quitarte la fe porque tu fe tiene que ser inamovible. Pueden venir vientos, tempestades, malos momentos, situaciones que de pronto te puedan tomar tu corazón y ponerlo a temblar. Pero la Biblia dice que los que confiamos en Él somos como un monte de Sion que permanece firme. Las situaciones pasan, los momentos difíciles pasan, pero si tú permaneces en Dios, podrás ver un milagro creativo en el momento justo y Dios lo hará. No permitas que tu fe desfallezca, mantente firme, mantente firme porque a su tiempo dice la palabra que nosotros vamos a cegar, vamos a recoger. Mantenerse firme, habla de estar sobre la roca y la Biblia dice que la roca es Cristo Jesús. Cuando usted y yo estamos fundamentados en la roca, nada nos puede mover, el mundo nos puede fallar, pero Dios jamás nos fallará. Una fe inamovible que nada le pueda sacudir. A veces la gente vive el Evangelio por moda. Si está haciendo calor, si está haciendo frío. La moda es algo que uno ve que hace otro y uno la copia. Y es como una moda a veces, el orar, el venir a la casa de Dios. Pero ¿sabes qué? El Evangelio no es moda. El Evangelio es eterno. Fue ayer, es hoy y es para siempre. Y en cualquier etapa de la vida podemos vivirla. Un amor inagotable. He escuchado por ahí, no sé si usted lo ha escuchado, que a veces se nos ha agotado la paciencia. Hay cosas que se agotan. Y una de esas es la paciencia. A veces vivimos situaciones donde aparentemente las cosas se agotan. La paciencia, el dinero. Llega un momento donde posiblemente hay momentos de la vida donde hay unos picos, pero también hay unos bajos. Y donde si usted no está presupuestado, puede llegar a afectarlo la situación que esté viviendo el país. Entonces, entra en un momento de crisis. Tal vez llega un momento donde hay situaciones donde los hijos crecen, y no nos comprendemos, no nos entendemos, y podemos entrar en aparentes crisis. Y aparentemente uno dice como que se está agotando algo. Sí, las fuerzas pueden agotarse. Sí, el dinero puede agotarse. Sí, uno puede agotarse aún en la paciencia. Pero hay algo que mientras tú mantengas tu corazón en Dios, será inagotable. Y es su amor. El que permanece en Él, de Él correrán de su interior ríos de agua viva. Quiero decirte, el amor va a ser inagotable. Inagotable. Un día cuando tenía como 10 años, mi papá compró una camioneta. Una tremenda camioneta. Creo que habían tres en la ciudad. Era americana. En ese tiempo, en los años 80, 82, comenzaron a traer las camionetas americanas, las Ford, las Ranger. Y cuando tú te montas en un carro de esos, yo me imagino que mi papá se montó y cuando le explicaron lo del carro, el carro tenía dos tanques de gasolina. Y él, me imagino que cuando le entregaron su carro, él tanqueó, pero se le olvidó como a los 6 o 5 años de tenerla, no sé. Desde el año 79, posiblemente habían pasado más de 4 o 5 años. Y él hizo un viaje a Bogotá. Y recuerdo que se le olvidó echarle gasolina al carro. Se le agotó la gasolina. Se quedó sin gasolina. Y en medio de ese proceso, vino por un momento y recordó que simplemente con mover una palanca iba a poder usar el otro tanque de gasolina. Normalmente no sabía que eso. Se le había olvidado que tenía solamente que oprimir o cambiar una palanca e inmediatamente el carro iba a volver a ser surtido con una nueva gasolina que tenía en un tanque de reserva. Así es el amor de Dios. Cuando tú piensas que ya tus fuerzas no te dan, cuando tú piensas que no puedes perdonar, cuando tú piensas que ya esta es la última oportunidad, Dios vendrá y moverá tu corazón y te pondrá en un momento en el cual tú puedas tener misericordia para con tu hermano. Porque tu amor, el amor de Dios es inagotable. Cuando tú te acercas a Él, Él lo volverá a llenar. ¿Alguien puede decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Efesios 2.4 Dice, pero Dios que es rico, mire eso, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios podrá hacer algo en tu casa, Dios podrá hacer algo en tu vida. ¿Sabes qué? Lo va a hacer a través de tu amor, del amor que Dios ha puesto en ti. No se va a agotar. Una vez más Dios quiere llenarlo y las cosas podrán cambiar. Entonces vivimos el Evangelio cuando nuestra fe es inamovible y también cuando nuestro amor es inagotable. Número dos, ¿cómo podemos vivir este Evangelio? Cuando demostramos día a día el amor de Dios a nuestro prójimo. Dice, pido a Dios que pongas en práctica. Mire eso, que pongas en práctica. La generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Práctica. A medida que vas conociendo, a medida que vas experimentando el amor de Dios, no puedes quedarte con Él. Debes darlo, practicarlo. Y hoy, más que nunca, Dios quiere usarnos. Podemos creer que solamente yo puedo ser usado si me monto en una plataforma o en un púlpito. No. Efesios 4 habla acerca de que nosotros como pastores, evangelistas, maestros, profetas, vamos al pueblo para capacitarlos, para entrenarlos, para activar ese don perfecto que hay en cada uno de nosotros. Es despertar ese amor por los demás y traer demostración del amor de Dios. Cuando hablo de demostración, cuando hablo de demostración, hablo de practicar, el que va al campo de fútbol, antes de ir al campo de fútbol, practica durante toda la semana y practica para poder ir al campo de juego y hacer parte del equipo, no para quedar en las bancas o simplemente no ir. Hay algo que sucede cuando usted lo practica. Hay un deporte o tres deportes que me llaman la atención porque son de solo práctica. Hay otros que son físicos. El fútbol es físico y de trabajo en equipo. Pero hay uno como el golf, como el tenis y como el béisbol. Golf, tenis y béisbol. Usted es la herramienta del juego. Usted es finalmente quien debe pegarle a una bola. No necesita tener una gran cantidad de jugadores. Usted mismo tiene que practicarlo. Y la práctica consiste en que usted pueda ser efectivo en el momento que pueda pegarle a la bola. Ya sea una bola que esté quieta o una bola que esté en movimiento. Y los que juegan estos deportes practican los movimientos todos los días. Todos los días. Hasta que se hace mecánicamente. Como hijos de Dios debemos activar la misericordia todos los días. El amor por otros todos los días. Necesitamos abrazar al que llora. Aquel que está desanimado. Aquel que no tiene esperanza. Hay que comenzar a activar el amor de Dios en nosotros todos los días. A veces lo dejamos sin hacer. A veces somos un poco envidiosos. Y no practicamos estas cosas. Y Pablo, una de las cosas que pudo ver en Filemón era que él estaba practicando la generosidad con los creyentes. Viene el mes de diciembre. Qué lindo sería que usted coja a su hijo, a su hija. Lo invita al clóset. Y que comiencen a ver la ropa que no se está poniendo y que está en buen estado. Y que ellos mismos, usted los anime a orar y que le muestre quién va a ser esa persona. A quien le puede bendecir. Eso sí, no vaya a entregar algo viejo. Entregue algo en buen estado. Nuestros hermanos venezolanos. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Gente que está padeciendo en las calles. No puede dormir. No necesitamos levantar una brigada y que el púlpito o la iglesia diga vamos a hacer algo para que usted como familia tome la iniciativa de decir este fin de semana voy a ir a tal lugar y voy a repartir este alimento, esta comida que me está sobrando, pero que a ellos le hace falta. Si había algo que Filemón estaba haciendo era poner en práctica el amor de Dios para con sus prójimos, para con la gente. Y este mensaje se trata de activar y de caminar en un evangelio. Vivir el evangelio. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibe. Recibimos todos los días. Todos los días Dios suple una necesidad. Todos los días Dios te levanta y te entrega la sanidad. Todos los días Dios te permite dormir en una cama. Todos los días Dios te permite disfrutar de tus hijos, de tu esposa, de un ambiente. Todos los días Dios te bendice. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días. ¿Sabes qué podemos hacer? Entregar un poquito a aquellos que lo están necesitando. Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Sí, mire, prohibido, dijo el apóstol Pablo, prohibido dejar de poner en práctica. Lo que no se practica nos volvemos chambones. Se vuelve un chambón, un evangelio mentiroso, perdóneme, un evangelio que a veces se convierte en algo acartonado. Practicarlo, el apóstol Pablo decía, hey, prohibido que lo dejen de practicar. Vayan y comiencen a activarlo con la gente que tienen a su alrededor. Miren lo que dijo, lo que hizo Jesús. Jesús pasaba por un lugar donde había un hombre que aparentemente tenía a la población al borde del caos económico. Cobraba los impuestos puntuales y no le perdonaba ni un centavo, ni un peso al que le debía. Y ese pueblo no quería saqueo. Hablaban mal de saqueo. Pero ¿qué tenía la culpa? Si era un hombre que estaba cumpliendo con la función de recaudar los impuestos. Y usted no se puede poner de pelea con la DIAN y maldecir a la DIAN. Nos toca pagar los impuestos, nos toca hacerlo. Y si usted se atrasa, le van a cobrar más de lo que es. Y a este hombre lo tenían en la mala. No lo querían. Odiaban. Hablaban mal de él. No podían verlo. Y él, saqueo, lo sabía. Sabía que él estaba haciendo su trabajo, pero que la gente no lo quería. Y un día, saqueo se montó en un árbol. Y Jesús pasaba por ese camino rodeado aparentemente de la gente que necesitaba. Y él, me imagino, iba predicando, iba enseñándoles, iba entregándoles parábolas para que ellos pensaran. Pero de repente vio a saqueo, al hombre que despreció a la gente e hizo algo interesante. Le dijo, saqueo, hoy es necesario que yo more en tu casa. Vamos a comernos una bandejita paisa. Don Gustavo. Y la gente se puso, pero ¿qué le pasa a Jesús? ¿Cómo este hombre se va a poner a hablar con ese ladrón, con ese mentiroso, con ese abusador? Déjeme decirle, él estaba intencionalmente practicando algo que usted y yo debemos practicar. Dejemos de levantar testimonios, malos testimonios delante de la gente y démosle una oportunidad a la gente. Amémoslo y entreguemos lo mejor que tenemos. Porque cuando eso hacemos, la bendición de Dios vendrá sobre ellos. ¿Sabe qué pasó con saqueo? Bastó una sentada, escucharlo, abrazarlo y hacerle sentir que no era un hombre rechazado, sino que era un hombre incluido en el Evangelio, que él podía amar y que él también podía ser perdonado. ¿Y sabe qué terminó haciendo? Dijo Señor, si a alguno yo le debo algo, yo se lo voy a devolver cuatro veces más. Mire lo que pasa cuando usted practica el amor de Dios. Dios viene, lo usa usted, sed y algo sucede sobrenaturalmente en la situación que está viviendo. Usted puede hacer que alguien salga de esa cárcel, de esa opresión, de ese desánimo. Basta con que usted se acerque, estreche sus brazos, abra sus brazos a él, por un momento se siente y le demuestre que Dios le ama. recuerda lo que sucedió en una fiesta de Cana, el novio y la novia se casaron y había, vino y todos estaban contentos e invitaron a Jesús. Cualquiera de ustedes podría decir en esta época si me invitan allá yo no voy, yo no me junto con el mundo pero escucha era un amigo, era su amigo y se casaba y en la boda en ese entonces el vino era alegría, era alegría. Tal vez hoy el vino muestra otra cosa pero no deja de ser alegría cuando alguien se casa y si la pareja, el papá, el novio o no sé no son convertidos y quieren disfrutar con su vino no está bien que usted se retire y le dé la espalda mire lo que hizo Jesús compartió con ellos pero se les acabó el vino. Cualquier religioso hubiese podido decir gloria a Dios yo estaba orando por eso pero mire como el Señor practica mire, mire copiemos eso Dios dice ella es una oportunidad de mostrar el amor de mostrar como podemos suplir aún lo que ellos supuestamente necesitan yo les doy esto pero me voy a conectar con ellos con su amor y voy a demostrarle que vengo para una a suplir necesidades que ellos aparentemente no las van a ver como relevantes pero que al final se van a acercar a mí pues cogió un cántaro se llevó al maestro de sala le habló al vino y lo convirtió en el mejor vino no le dio lo peor le dio lo mejor Dios no rechaza Dios siempre abraza no seamos de los que rechacemos a la gente por la condición que tienen me tocó un día estar con cuatro empresarios nos fuimos a jugar golf a mí me gusta el golf ya no lo juego por bueno tengo que parar de jugar un momento tengo la familia afuera pero el golf es lindo es un deporte donde tú te encuentras con el Señor te enseña mucho y habían cuatro empresarios conmigo hicimos un torneo en Cartagena y sacaron no un vino sacaron whisky y yo dije será que me voy o será que me quedo y el Señor me dijo quédate y duré como hasta las dos de la mañana con ellos allá y yo con ganas de venirme pero escúcheme algo en ese momento todos estaban tres quince y yo era el único que estaba pues cuidándolos esta noticia corrió por todos sus amigos el pastor nos salvó de de venirnos de no venirnos cogí el carro a cada uno lo llevé a su casa les ayudaba a servir aún el el whisky se lo entregaban en sus manos y me decían usted está repartiendo la última cena pero déjeme decirle en medio de todo esto había algo que estaba pasando en sus corazones uno de ellos se acercó me abrazó y me dijo nunca había experimentado y nunca había sabido que alguien pudiera tener a Dios en su corazón y poder compartir un tiempo de estos has marcado mi vida la segunda oportunidad que lo vi me habló de su familia y comenzamos a hablar y comencé a darle unos tips acerca de lo que podía hacer a dónde te llevo esas son oportunidades que Dios te pone para que comiences a demostrar y a practicar el amor de Dios que está dentro de ti cuando usted vea que la vecina está con la compra no hay ascensor y tiene que subir cuatro pisos hay una opción dos opciones o usted se hace el que no la vio usted le dice señor ayúdame que pueda llegar temprano si usted toma la decisión de tomar arremangarse la manga y coger esos paquetes y ayudarla Dios estará inmediatamente haciendo un milagro creativo en usted y en su familia no sólo es lo que está haciendo por ella es lo que usted va a recibir por hacer esa bendición y demostrarlo alguien puede decir amén practicarlo practicarlo debemos día a día practicar ese amor de Dios con nuestros semejantes Mateo capítulo 25 versículo 35 36 dice Jesús hablándole a sus discípulos llevándolos a practicar algo muy sencillo pues tuve hambre y me alimentaste tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron definitivamente tenemos que vivir un evangelio no para engordarnos no para nuestro provecho sino para el provecho de los demás dígale al que está a su lado Dios quiere usarte Dios quiere usarte por último Filemón dice hermano tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo mire esto un lenguaje que alegra y consuela una manera de ser que alegra y consuela porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios mire eso reanimó el corazón de un pueblo otra versión dice estoy contento y alegre porque con tu corazón hermano has animado al pueblo de Dios otra versión dice porque has reconfortado el corazón de los santos usando podemos vivir el evangelio usando un lenguaje siempre que anime afirme y edifique el poder de la vida y de la muerte están en nuestras palabras podemos destruir a la persona que está a nuestro lado con las palabras o podemos levantarla animarla y afirmarla hay un presupuesto que en la vida tú debes tener y es que la gente te falle y que la gente se equivoque ese presupuesto tú lo debes tener claro que la gente puede fallar se puede equivocar puede fallar al blanco si pero no por ello tú tienes la autoridad de maltratarlos de pisotearlos y de hacerlos sentir mal Dios puso lengua en tu boca para que puedas edificarlos me llamó la atención algo que Nicole le comentó a su papá acerca de las tareas ella no borra los errores ella con un lapicero diferente marca el error y su papá le dijo ¿por qué lo haces? ¿por qué pones encima tu otro color? si está en azul lo pones en rojo y si está en negro lo pones en rojo dijo para poder identificar el error y trabajar en él wow eso es interesante o sea que el error no te convierta en un hombre fracasado que el error no te lleve a frustrarte que el error no te lleve a soltar o a tirar la toalla que lindo cuando hay alguien porque antes los profesores a uno le hacían y uno sentía como que estaba equivocado pero sabes Dios no es así permítele que a través de tus errores tú puedas encontrar tus fallas trabajar en ellas y ser transformado encuentra tus errores y hay personas nosotros cuando vemos a las personas somos los únicos que podemos identificar cómo lo están haciendo cuando usted pone a su empleada a hacer lo que a usted tanto le gusta usted el único que puede saber es decir si le quedó bien o le quedó mal pero hay dos maneras de hacérselo sentir repudiando menospreciando por debajeando haciéndola sentir mal o simplemente animándola a que pueda hacerlo mejor déjeme decirle algo todos nosotros fallamos la biblia dice que no hay uno justo no hay ninguno justo sobre la tierra no hay uno que sea impecable en todo lo que hace todos de una u otra manera fallamos erramos al blanco pero Dios es paciente y amplio en misericordia para enseñarnos para cada día en vez de calificarnos y llevarnos a nuestro extremo a nuestra esquina y hacernos sentir mal nos anima y nos levanta quiero decirte tú puedes animar al que está desconsolado tú puedes animar al que está desanimado tú puedes tomar palabras que afirmen y levanten la fe de esa persona ¿cómo lo puedes hacer? acuérdese el ejemplo de la hoja blanca con el punto negro no te fijes inmediatamente en las cosas malas cuando vas a hablarle a alguien mira todas las cosas buenas que él tiene y que ha hecho si tú quieres animar a alguien primero háblale de las cosas buenas de todo lo positivo de todo lo que él hace de todo lo bueno que él ha experimentado afírmalo y estoy seguro que su corazón se va a preparar para que cuando le digas pero yo creería que esto que estás haciendo lo podrías hacer mejor si haces esto estoy completamente seguro que esa persona va a recibir una palabra que lo levante una palabra que lo afirme y una palabra que lo edifique segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 termino con esto toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida que lindo es el Señor que su misma palabra él nos enseña y nos muestra lo que está mal en nuestras vidas nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto yo declaro que tú tienes una boca y unas manos y un espíritu que pueda bendecir a otros recuerda que si alguien se equivoca no importa es un buen momento para que tú puedas evidenciar el evangelio que quieres practicar quiero que le dé un aplauso al Señor se ponga en pie y con sus ojos cerrados al escuchar esta palabra de un Pablo quiero que usted hoy se motive a vivir un evangelio número uno que ninguna situación haga que su fe pueda moverse Dios es Dios con o sin Dios seguirá siendo Dios que nada te separe de su amor recuerda ese amor que Él te ha dado fluirá en la medida que tú lo entregues a otro es inagotable el amor número dos haz la tarea de practicar todos los días algo que pueda demostrarle ese amor a los demás practícalo con palabras con hechos con acciones practícalo practícalo acuérdate Pablo dijo no quiero que se les olvide practíquenlo todos los días y recuerda afirmar usando un lenguaje que pueda fortalecer a los demás padre te doy muchas gracias por nuestras vidas porque tú eres bueno porque tu misericordia es para siempre y porque tu amor siempre nos motivará a practicar y a llevar un evangelio que podamos vivir de una manera grata hermosa y confiable es mejor vivirlo que solamente saberlo cuando lo ponemos en práctica algo comenzará a suceder en nuestro interior y ahora y ahora